Noche oscura, noche fría, noche calma Por eso camino del matorral Oigo el canto del espanto, al vida suerte Venir a encontrarme con el tuy tuy Partes hoy, partes mañana, partes toda la semana Al pájaro brujo espantada Al pájaro brujo espantada Noche oscura, noche fría, noche calma Por eso camino de chacallar Oigo el canto del espanto, maldita suerte Venir a encontrarme con el chonchón Prudes a lobo, cabeza de vaca Tirándoles ala a la plaza Al pájaro brujo espantada Noche oscura, noche fría, noche fría, noche fría Noche oscura, noche fría, noche fría, noche fría, noche fría Noche fría, noche fría, noche fría, noche fría Música Música Muchas gracias amigos Que me hacen unas felices fiestas patrias Somos Pájaro Brujo Música Pájaro Brujo Extraordinario Qué mejor final para esta jornada De 18 de septiembre Estaba viendo algunos comentarios por acá muchachos Le mandan saludos, felicitaciones Otro dice derechos de autor Sí, que se aseguren con el derecho de autor Excelente banda Tremendas letras Y una buena onda para ustedes Pájaro Brujo Definitivamente Extraordinario para culminar esta jornada Y así amigos Estamos llegando al final de una tremenda jornada Que empezamos a las 2 y media de la tarde Con 11 grupos que tuvimos sobre este escenario Agradecer la presencia del público Que nos acompañó Quienes nos vieron a través de las redes Quienes siguieron esta transmisión Quienes estuvieron acá Y por supuesto al equipo municipal de trabajo Que dirige la señora Sandra A todos y cada uno de los funcionarios Colegas funcionarios de la municipalidad A los amigos de la Asociación Chilena de Seguridad También que ahí estuvieron al pie del cañón Durante toda esta jornada Y a esta hora Aún están ahí cumpliendo con su trabajo